En esta oportunidad vamos a escuchar a los gremiales de San Julián, quienes se han sumado al bloqueo de caminos en San Julián ante la falta de combustible y la alza de la canasta básica familiana. Hoy los gremiales están cuestionando a Lucho Arce porque la verdad que se ha olvidado del pueblo. Hoy han pedido que tienen que cambiar a estos ministros. Están pidiendo el abastecer de combustible y también están pidiendo la biotecnología. Vamos a escuchar pasajes de esta nota. También, compañeras, también es aquí, también, madrecitas, compañeros, ayúdenme a decir, viva San Julián. Viva las organizaciones sociales. Viva. Gracias, compañeros, hoy en este momento nosotros nos encontramos contentos en este momento. Que viva la organización chingremiales. Que viva. Que viva San Julián. Que viva. Que viva las organizaciones sociales. Que viva. Que viva las organizaciones sociales. Que viva. Así mismo, necesitamos más su apoyo de ustedes, de nuestras organizaciones. Mucho más todavía, compañeros. No callamos, no callamos. Levantemos, vivimos todo lo que necesitamos. Así vamos a conseguir para nuestros futuros que vienen, para los chicos, para los niños. Gracias, señores. Gracias, compañeros. Gracias. Gracias, compañeros. Y todos los productores, gremiales, mototaxistas, ya están aquí, compañeros. Entonces, adelante, el bloqueo, compañeros. El bloqueo, no se va a levantar. El bloqueo, no se va a alcanzar. El bloqueo, va a seguir adelante, hasta trecear, compañeros. Bien, en este momento, le agradecemos su presencia. Nos contamos en este estiquete, todos están presentes, compañeros. Lo esperamos. Gracias. Gracias. Los demás faltan todavía. Sí te va a utilizar. Este es para todo. No es para un sector, para todo. Para los camiones, para los taxis, la solina, diésel, la tecnología. Todas las necesidades, también carreteras, también semillas. Entonces, estamos tratando, estamos visitando en este lugar. Entonces, nosotros no vamos a callar los ministros desde arriba. Si nos ven, una, la vida, para callar este pueblo. Pero, ustedes, aquí ya ves que han venido, ministros. Querían callarnos. No va a ser así, compañeros. Querían callarnos este pueblo. No va a ser así, si no se va a llevar este adelante, compañeros. Que viva San Julián. Que viva San Pedro. Que viva Ceregales. Que viva Transportista. Que viva Okinawa a los troncos. Y por las instituciones sociales. Gracias, compañeros. En este momento, le agradecemos a la prensa que está cremando esta noticia hacia el mundo. También hacia Bolivia, compañeros. Gracias en este momento. A ver, aquí esperamos subidrachos de Ceregales. ¿Quién es responsable? Que ha movido ahorita. Y citamos su palabra, queremos compañeros. Presidente de cada mercado. Presidente de cada mercado, 24 de julio. 25. Ah, 25. Aquí está presente 25 de julio. Diciembre. El otro, Asociación Comercial, desde el 3 de mayo. Está presente. ¿Quién es responsable de la organización 25 de diciembre presente? Ya, compañeros, todos están presentes. Yo quiero, señor, el pedro de Ceregales, debe estar aquí en el biciclete, ¿no? Entonces, puede acompañarnos aquí arriba, ahí, se espero. ¡Adiós! 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 Por favor, sacárselo, sombreritos. ¡Gracias! Compañeros, vamos a iniciar con la Sagrada Monta. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. En alto nombre, en glorioso esplendor, concebemos que en su sal, que no lo ponemos, morirán que esclavos vivir, morirán que esclavos vivir. Como segundo punto, compañeros, tenemos la palabra de la representante de la Federación 25 de Diciembre, la señora Deys. Vamos a hacer una corrección, como segundo punto tenemos las palabras del Secretario General de la Federación Norte, Juan Arias. Jaime Arias. Buenas tardes, hermanos y hermanas gremiales. Buenas tardes, hermanos y hermanas gremiales. Vea el gobierno. Acá tiene que ver el gobierno que esto es una necesidad. Que vea que esta marcha que están haciendo los gremiales es por una necesidad. No es político. Eso quiero que entiendan el gobierno, especialmente los ministros, que todo problema que encuentran y no pueden resolver, lo que dicen es político. La verdad, esto es una manifestación por una necesidad, cuando se toca el bolsillo del pueblo, tiene que reaccionar, compañeros. Por eso les digo bienvenidos, muchas gracias, por eso ayudarme a decir, viva la familia gremial. ¡Que viva! ¡Viva San Julián! ¡Que viva! Gracias. Listo, Luis. Compañera, como tercer punto, tenemos las palabras de la Ejecutiva de la Federación 25 de diciembre, la señora Daisy. Muy buenas tardes a la población de San Julián ¡Qué bien! ¡Qué bien, señorita, compañeros! Nosotros venimos aquí También apoyando a transporte También como comerciantes nosotros estamos afectados Compañeros, compañeros, población a nivel nacional Nosotros decimos a esos ministros incapaces ¡Que se vayan si no pueden, compañeros! ¡Sí! También pedimos, también pedimos Que la canasta familiar se ha subido, se ha disparado Compañeros, como comerciantes Nosotros vivimos día a día Que la canasta familiar está sobre el precio Compañeros, la estabilidad de la economía Pedimos como comerciantes ¿Sí o no, compañeros? ¡Sí! Compañeros, aquí nosotros hemos venido a apoyar Los productores nos producen Así también a nosotros nos afecta Nosotros aquí también pedimos Que abastezcan el diésel, la gasolina Nosotros como comerciantes Caminamos en nuestros motos Y así también tenemos que estar ahí Días, horas Tenemos que esperar, compañeros Por cinco litros, por diez litros Compañeros, nosotros a ese presidente Le decimos Por favor, abastezcan con todas las peticiones Que tenemos como comerciantes Así también a la población Decimos que a la población nacional A nivel nacional Aquí está Julián A los que son del campo Apoyamos siempre como comerciantes Siempre estamos nosotros de pie Nosotros apoyamos como comerciantes Somos cuatro mercados Dos presidentes Que son de dos mercados Que son también Somos grandes compañeros de aquí De Mercado San Julián No somos nosotros Como los estos Como quizás algunos dicen No, que son los comerciantes Pero nosotros somos Más de casi unos Dos mil quinientos Dos mil quinientos personas Nosotros en este momento Nosotros pertenecemos Al municipio de San Julián Como comerciantes Añadme a decir Que viva San Julián Que viva Que viva Que viva los comerciantes de San Julián Que viva ¿Qué pedimos? ¡Elas civilidades de la economía! Compañeros, como cuarto punto Tenemos las palabras del secretario general De la Federación de Higemayo Don Eduardo Piguayo Que sí lo tengan Muy buenas tardes A todos los productores Aquí los comerciantes Venimos Y apoyamos A su causa Que ustedes hacen La demanda Al gobierno nacional Por la justa razón O por la biotecnología Los comerciantes también Como dice Y antes se dio Los comerciantes Si no hay buena producción Tampoco vendemos bien Los comerciantes También Somos parte Del sector agropecuario De San Julián Somos parte De aquí De las comunidades también Por eso venimos A apoyar El bloqueo Nos sumamos al bloqueo Compañeros Como sector gremial De San Julián Estamos unidos Los cuatro mercados Compañeros No No Este digamos No digan Que no estamos unidos Aquí estamos Su gente Aquí estamos Los gremialistas Aquí apoyando Venimos a apoyar A los productores De San Julián Ayúdanme a decir Solo Que viva San Julián Que viva Que viva los gremialistas Que viva Gracias Bien De igual manera Acaba de Vercir sus palabras El presidente De la relación Que son los gremialistas Minoristas Vivanderos Y este mayor Bueno Como último punto Tenemos las palabras Del secretario general Del mercado 24 de junio El señor Juan Moreno En principio Saludar a toda la población De San Julián De la misma forma A todos los gremios Que nos acompañaron En esta marcha Quizás desde aquí Desmentir Digamos A lo que es Al gobierno Y a los ministros Que han venido Aquí a San Julián Y luego se llevaron Diciendo Que el pueblo Está dividido Que el pueblo Está manejando Políticamente Desde acá Desmentimos Que no es así El pueblo Está unido El pueblo Está de pie Pacientemente El pueblo Ha podido esperar Pero ahora Está de pie Ahora está de pie Hasta lograr Sus objetivos El comercio El gremio Está unido Con la producción Si no hay producción No hay circulante De la misma forma Venimos carretera Carretera Okinawa A los troncos Esa carretera Nos beneficia A los comerciantes A los transportes De la misma forma La producción Para que nuestros Productos Lleguen sano A la venta Y de la misma forma Nuestro comercio Se pueda mover De la misma forma Pedimos Lo que es El dólar Estamos mendigando A la semana Por 100 dólares No puede ser más así La canasta familiar No puede ser Que estemos Llegando hasta este extremo Toda la vez Vamos subiendo La canasta familiar Como el arroz Etcétera Todas las alimentaciones No podemos Seguir mendigando Lo que es También La biotecnología San Julián Netamente Es productivo San Julián Vive de la producción Si no hay producción No hay De la misma forma Los comerciantes Vivimos De lo que De la producción De los circulantes Nada más Desde aquí Decirle a los ministros Si no hay capacidad De resolver Ten paso al costado Ya no sean más Más Versillándose Lo que es La economía Del pueblo No sean más Incapaces De resolver este problema Que viva San Julián Que viva Que viva Que viva el gremio Que viva Que viva el gremio Que viva el gremio De la ayuda De esta concentración Compañeros En este momento Gracias A las organizaciones Que viva el gremio Con fuerza de ustedes Y vamos de mano Adelante Este chiquete Si compañero Que viva el gremio